¡Mamá! Cariño, solo quédate quieto durante un segundo. Date la vuelta ahora. Buenos días, líder de estado. Buenos días. Beta, ¿no puedes decirle otra cosa a tu hermano en su primer día? Nosotros te elegimos, pero si lo haces mal, te quitamos. ¡Qué grosera! Mamá, tengo que irme. Solo dame un segundo. Ten, cuídalo. Llevas ensalada, albóndigas y termos con algo de bols. Asegúrate de regresarlos. Mamá, no es necesario. Puedo comer en el centro. ¿El centro? Ahí es muy costoso. Bueno, ¿ya es todo? Y algo más. Lo importante. ¿Para qué un broche? Para la oposición. Todos son malvados. Úsalo para que su maldad no te haga daño. También me hubieras puesto balas de plata. Vasily, recuerda, hablar es bueno, pero el silencio es mejor. ¿Quieres que vaya contigo? Mamá, soy un profesor. Sé lo que hago. Yo espero que sí. Pronto tendrás 40. Cerrado por limpieza. Petia, ven a decirle algo a tu hijo. Hijo, no arruines al país. Claro. Señor, adiós. 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 Servidor del Pueblo Buenos días, señor presidente. Buen día, Yuri Ivanovich. ¿Descansaste, Vasily Petrónico? Dormí como un bebé. Es excelente. El presidente debe descansar a pesar de la situación del país. Exacto. Y todas las deudas con el extranjero. ¿No crees? ¿Sabes qué? Disfruté el discurso de la inauguración. ¿En serio? Sí. Solo un hombre como tú puede hablar tan sabiamente, pero sin prometer ninguna cosa en lo absoluto al final del día. Fue un discurso perfecto. Y que llegaras en un taxi, eso fue un gran detalle. Es lo que tus votantes estaban buscando. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y el auto del presidente? Está en reparación. Tu auto está en reparación. Vasily Petrovich. Este no está tan mal. Yo uso el mismo modelo, créeme. Creo que no entendiste lo que te dije. Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Espera un momento. Espéranos. Vasily Petrovich. Señor presidente. Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Vasily Petrovich. Qué bueno. Vasily Petrovich. Tengo que admitirlo. Él es un hombre muy listo. Aunque esto no está muy bien. ¿Y por qué no está bien? Porque creo que este viaje debía ser cubierto por los medios. Porque si no está grabado, no tiene ningún sentido habernos subido a este autobús. No quiero dar esa imagen. Así es. Como voy al trabajo todos los días. ¿Qué haces? Quiero calentar los panecillos. El horno no funciona. ¿Y cómo los caliento? ¿Por qué no te lo comes así como están? No me gustan así. No me gustan así. También son buenos. No puedo creer que pase esto. Y es la casa del presidente. Un basurero. Yo te dije que repararas eso hace tiempo. Ya no tiene reparación. Todo está mal aquí. Y solo hay adornos. Es como un almacén de tu madre. Qué curioso. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Y tú no los tienes? Cuando vas al baño parece como si un montón de vacas estuvieran pastando. La madera necesita mucho mantenimiento. El tapiz, hay ocho capas cayéndose juntas e individualmente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo reparas? Porque soy el padre del presidente. ¿No lo entiendes? George Bush nunca tuvo que arreglar su casa. ¿Sabes? Odio esto. No sabes cuánto detesto esos muebles. Este sofá, la silla, el reloj. Es que... Es que no... No sé qué hacerle a eso. ¡Petia, Petia! ¿Y qué es esto? Solo es una lámpara. Igual que el auto, que está allá afuera estacionado. Fue un regalo. Nunca sabes si va a encender o si no va a funcionar. Petia, tranquícete. Es la porquería que debe conducir el padre del presidente. Qué bueno que Vasily no está escuchándote. Él no usa el transporte público. Conductor, podría encender el aire acondicionado. Hace demasiado calor. Bájese. Se lo agradezco. ¿Puedo usar mis privilegios? No puede. Ya tengo a dos privilegiados a bordo. Espere, señora. Si es por eso, nos bajaremos. Suba. Se lo agradezco. ¿A dónde vamos? Yuri, ahora caminaremos. ¿Caminar? Ni está tan lejos. Cario, dime, ¿cuánto nos queda de vida? ¿Unos 10, 15 años? ¿De qué estás hablando? ¿Tal vez 20 años? ¿Cómo se supone que vivamos los años que nos quedan de vida en un lugar así? A esto me refiero. ¿Es una televisión? Hay dos de estas en el mundo. Una en el museo y otra aquí. ¿Cuál es tu problema con la televisión? Daña los ojos. Ya no veo por dónde conduzco. Casi choco allí. Me estoy quedando ciego. ¡Demonios! ¿Qué basura es esta? ¿Una aspiradora? ¿Qué pasó? En realidad es un estorbo. Estoy molesto. Es suficiente. Tenemos que reemplazar todo aquí. ¿Quién se hará cargo de la cuenta, señor? Reemplazar todo. Ah, no me entendiste. Escúchame. Hace 37 años compré un boleto de la lotería. ¿De qué boleto hablo? Fue este. Y hoy cobraré mi premio. Estás delirando. No. Iré a pedírselo. Trae mi camisa. ¡Ay! ¿Quién dejó esta chatarra? Tú. Yuri Ivanovich, no entiendes mi punto. Eso es algo inadmisible para el presidente, para un servidor de la nación. No digas eso. ¿Y por qué no? Yo como presidente, igual a otros políticos, la gente que nos elige, espera que le sirvamos. Somos servidores. Prefiero decir, representante. Bueno, pero, ¿acaso el país paga para que vivamos en el cielo? Todas esas residencias, superautos y toda esta seguridad. Sí, señor presidente. ¿Qué pasa? ¿Me llamó? Creo que ya es suficiente. Se acabó. Muchas gracias a todos. Sus servicios ya no son requeridos. Están despedidos. Estos guardias no son un lujo. Son una necesidad. Yuri Ivanovich, no necesito eso. Solo soy una persona normal. Jamás le haría daño a nadie. No necesito eso. Bueno, Kennedy dijo lo mismo y mira lo que pasó. Pero eso... Esperen. ¿Qué, no está claro lo que acabo de decirles? Se pueden ir. Se los agradezco mucho. Hablo en serio. Esto es una tontería. ¿Acaso creen que estoy jugando? Vasily Petrovich. ¡Hagan lo que les digo! Vasily Petrovich, tú puedes rechazar a tus guardias, pero ¿podría conservar los míos? ¿Ah, son tuyos? Lo lamento. Tranquilo. Lo siento. Kennedy sí tenía guardias. ¿A qué te referías con eso? Pues tal vez no fueron suficientes. ¿Pero qué es esto? Ah, él es el secretario de asuntos de limpieza. Vamos, ven, mira esto. Oigan, chicos, muchas gracias. Nosotros nos encargaremos. Cariño, mira este aparato. Es precioso, ¿no crees? ¿Qué te parece? Genial. ¿Eh? ¿Qué le prometiste a la tienda a cambio de ella? No fue tanto. No pagar impuestos durante diez años. Petia. Es broma, por cinco años. Yo no prometí nada. Vasily se encargará, cariño. Este es un regalo para ti. Y dime cómo se llama esto. Se llama comunismo imparcial. Tienes lo que necesitas, no importas si no puedes. ¿Y esa llave para qué es? Veo que la vieja televisión dañó mucho tus ojos. Claramente las letras que están en el llavero son de un auto elegante. Aunque tú no tienes idea y no sabes nada de esto. ¿En serio compraste un auto? Yo no diría que lo compré, pero lo estoy pensando. Creo que es demasiado. Demasiado sería que yo te cambiara por una modelo. Eso no es gracioso. Sí. ¿Quién será? Sorpresa. Ni robamos un banco ni privatizamos un parque nacional. Esto es mucho más modesto. Muy buenos días. Soy Sergey Siseldorf, del estudio de diseño Siseldorf y asociados. Me llamo... Pero yo... Lo llamamos. Por favor pase, camarada Siseldorf. Entonces, vamos a convertir esto en un palacio de Versalles. ¡Exactamente! Yuri Ivanovich, planeaba empezar con los desempleados y pensionados... Es excelente, porque vamos a una reunión con un pensionado desempleado. ¿Qué dijiste? Es nuestro expresidente. Vasily Petrovich, escúchame. Tenemos algo así como una tradición de transferir el poder. Sesión de fotos, una recepción y después de eso, tu secretaria. De hecho, ahí está. Te presento a Bella. Ella es tu mano derecha y es ordenada como un alemán en todo lo que hace siempre. De hecho, hay una emergencia. La oficina del presidente no está lista. Creí que ya se habían encargado de eso hace tiempo. No podemos hacer nada. Está armado. ¿De dónde la sacó? Fue un regalo. Del director de la oficina de aduanas. Ah. Ah. ¿La prensa lo sabe? Aún no sabe nada. ¿Qué está sucediendo? Su predecesor se encerró en su oficina y no deja pasar a nadie. Está gritando que él es el legítimo. Quiere un litro de vodka, muchos cigarrillos y también asilo dentro de Yugoslavia. Yugoslavia no existe. Y él lo sabe. Por eso está pidiendo vodka. Sergei Pavlovich, sé bueno. ¿Por qué no terminamos con esto? ¿Estás escuchándome? Tu tiempo se acabó. Ya eligieron a alguien nuevo. Te mando que se hagan reelecciones. ¡Maldita sea! ¡Déjenme en paz! ¿Puedo? ¡No quiero que me molesten! No pensé que estuviera cargada. ¡Escúchenme! ¡Les voy a dar 48 horas! ¡O si no! O si no, ¿qué, Sergei? Ayúdame. Sé que puedes hacer que suceda de alguna manera. Si me dejas entrar. ¿Qué tal? ¡Váyanse todos ustedes! ¡Váyanse! ¡Vela, vete! ¡Sergéi! No seas ridículo. Eso no es una opción. No me entiendes, Yuri. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, Yuri. ¿Qué cosa, Sergei? Hacemos la Constitución. ¿Cómo? Como tantas veces lo hemos hecho antes, Yuri. Es que ya no hay nada que cambiar. Hay que recontar los votos. Pero eso ya lo hicieron. Lo voy a hacer personalmente cada casilla. ¿Pero por qué vas a recontar tu 3%? 3,5%. Él tiene 60. Es un error. No puede ser un error. El 60% se cree. Es un error de toda la nación. Los perdono. Les doy otra oportunidad. Díganos que voten, Yuri. O también pueden votar por mensaje, Yuri. Un mensaje de texto, Yuri. ¿Por qué no dices nada? Tienes que hacer algo, maldito, Yuri. Pero ya es hora, Sergei. Como hombre, en serio te entiendo. Lo sabes. Por supuesto que no. Sí lo entiendo. En verdad lo entiendo. Jamás lo entenderás. ¡Me robaste a toda Ucrania, Yuri! ¡Me quitaste este país! Dime, ¿acaso sabes lo que es tener tu propio país? Vivía en él, comía en él, bebía en él y también quería morir junto con el país, Yuri. Trabajé demasiado y también me salieron canas. Incluso aprendí ucraniano, Yuri. Deberías saber este proverbio ucraniano. El tiempo no se detiene ni se puede borrar. ¡Pero no me digas eso ahora! ¡Ya es suficiente! ¡No quiero que me hables de esa manera! Sergei, sé fuerte. Ten confianza. Puedes hacerlo. ¡Soy débil y estoy enfermo! Sergei, créeme, tú eres fuerte. ¡Solo soy un hombre débil y enfermo, Yuri! ¿Por qué no me quieren dejar solo? Y no pueden despedir a alguien enfermo. Eso va contra la ley, Yuri. Tengo un infarto. ¿En serio? No, no, no. ¡Déjenme en paz! ¡Sólo déjenme en paz todos ustedes! ¿Por qué no quieren dejarme morir en paz? ¡Déjenme! ¡Quiero morir en Transcarpatia! ¡Sólo dame Transcarpatia! ¡Dame Transcarpatia! ¡Y el puerto de Odessa también! ¿Para qué? ¡Sólo dame tierra y mar! ¡Un lugar que tenga playa y peces! ¿Pero cuáles peces? ¡No sé! ¡Cualquiera! ¡Anchoas! ¡Delfines! ¡Lo que sea! Yo mismo los cuidaré. Amo los peces, Yuri. Le prometí tanto a mi hijo. ¿Cómo le diré? Tu hijo ya tiene 30 y también es el presidente de la Suprema Corte. Eso es mucho mejor de lo que tú crees, Sergei. ¡Yuri! Está bien. Eres buen chico. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Dame la ciruela! ¡Dámela! ¡Buen chico! De acuerdo. Me voy a ir. Bien dicho. Me voy a calmar y mire. Muy bien. Pero en este punto solo quiero que me des un tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. Dos días. ¡Cinco años! Cuando esté listo, me voy. Tienes media hora. ¡Yuri! Por todo lo que quieras, te lo pido, Yuri. En verdad tienes que hacer algo. Sí, te entiendo, Sergei. Créeme. Entiendo y te encontraremos algo. ¿Lo harás? Claro, te lo prometo. Dime, ¿alguna vez te he fallado? Lo aprecio mucho. ¿Hermano? ¡Destruyeron a un país! ¿A qué país, Sergei? ¡Yugoslavia! ¡Belachau! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Juri! ¡Sergéi! ¡Belachau! 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 ¡Chao! 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 Llama a las fuerzas especiales. Sin fuerzas especiales. Déjame intentarlo. Si eso quieres. Bien. Permiso. Vasily Petrovich, ¿crees que vas a lograrlo? No sé cómo vas a lograrlo, Vasily Petrovich. Yo le rogué como subdirectora y todos los profesores le estaban rogando. Y hasta organizamos una fiesta para él. Yo le quité las llaves de su estudio, pero aún así sigue volviendo como un gato que vuelve a casa. Le tengo mucho respeto por todo lo que ha logrado a su edad, pero ya no sé qué hacer. Raíz Andreyevna, confía en mí. Sé muy bien cómo tratarlo. ¿Sí? Ambos somos historiadores y creo que somos muy parecidos. Inténtalo. Yo me encargo. Sí, está bien. Ya les había dicho. Por favor, vete. No me dejas preparar mi clase. Yo también hago lo mismo. Jovencito, ya déjame en paz. Sacrifiqué mi vida por la escuela. Y ellos envían a un jovencito a que me reemplace. Bueno, creo que la edad jamás ha sido un problema. No sé si conozcas un viejo proverbio chino. No hay nada más aterrador que la incertidumbre. Y en mi caso, la incertidumbre eres tú. No, no discutiría con Lao Tse. Sin embargo, prefiero un viejo dicho de Persia. Dice así, no se puede apreciar una carroza hasta que te subes a una. Creo que en nuestro caso, en particular, yo soy la carroza. ¿Y qué me dirías de este antiguo proverbio japonés? Puedes encontrar a un buen guerrero entre diez, a un emperador entre cien, pero solo un sensei entre mil. Pero, por otro lado, los antiguos mayas decían que uno no nace con sabiduría, pero puedes convertirte en sabio. Eso es muy indicativo de la educación moderna. ¿A qué se refiere? El dicho no le pertenece a los mayas, sino a los aztecas. En eso creo que está equivocado. Es de los mayas. Le voy a probar que tengo razón. ¿Qué es eso? Este es mi proverbio favorito. Oh, entiendo, por supuesto. Está en la página 196. Seguro son los mayas. ¿Qué está buscando? Aquí. Pues es de los mayas. Sí, aunque creo que hay algunas fuentes en otros lados que dicen que fueron los aztecas. Sí. De acuerdo. ¿Qué puedo decir? Me quito el sombrero ante usted. Bueno, ante el profesor que es. Aunque hay un dicho balcánico que decía que una persona solo puede ser un buen profesor. Sí, antes fue un buen estudiante. No se preocupe, Grigorievich. Voy a llenar las altas expectativas que usted deja. Al final del día, el éxito en lo que sea solo depende de tres pilares. Mucho trabajo, integridad e imparcialidad. ¿Y quién dijo eso? Basílico Lobrodko. Sí, sí, sí. ¿Quién es? No es importante. Ya no estoy preocupado. La historia en nuestra escuela se queda en buenas manos. Permítame estrechar una de sus manos. Será un placer. No tengo duda de que Ucrania está en buenas manos. Señor presidente, ¿cuáles son sus planes? Buenos días. Te apuesto un millón a que ese tonto no se va a quedar más de un mes. Mucho trabajo e integridad. Casi me empiezo a reír. Yuri Ivanovich, cuando anuncien las otras elecciones, llámame. Y por favor, asegúrate de que Patsy no cambie nada de lo que esté en mi oficina. Mucho trabajo e integridad. Creo que el trabajo nos tomará aproximadamente seis meses. Mientras tanto, ¿dónde viviremos? Con los Kostiuk en Transcarpatia. Por cierto, también hicimos una chimenea en el apartamento del fiscal de estado y también se los recomiendo. La queremos. El fiscal del estado también la tiene. ¡Perfecto! Esto es una maravilla. Vamos a cambiar estos muebles. Y de hecho, es una coincidencia porque mis socios venden los muebles. Se verían bastante bien aquí. Yo se los recomiendo. ¿Sus muebles son caros? Pero, ¿de qué hablas? Todo es gratis. Es un honor para ellos. Aunque les podría ayudar el presidente con un problema que tienen en aduanas. ¡Claro! Él va a ayudarlos. Entonces, considérenlo un hecho. Usaremos el mármol aquí. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Y también habrá una fuente. Yo creo que así debería verse la casa de su familia. Un momento. ¿A dónde viviremos? Aquí, el comedor. Esta será su habitación. Esa es la habitación del presidente. Pero los polichuxis son los vecinos. ¿Y acaso ellos son un problema? Ningún problema. Ellos planeaban mudarse hace mucho tiempo. Aquí habrá un minigolf, un billar y un boliche. Es de Mikulenko. Mikulenko es un problema. Ningún problema. Como tuvieron otro bebé, se irán. En este lugar habrá un jardín para meditar. Eso va a ser muy relajante. ¿Escuchaste? Será relajante. Rima Markovna vive ahí. ¿Y Rima Markovna es un problema? No hay problema. Rima Markovna tiene 87. Ni siquiera habrá que negociar. Sería muy feo. Y por cierto, construí una piscina para la madre de un oficial. Se los recomiendo mucho. Es una gran adición. ¿Escuchaste? ¿Una piscina? Petya, eso es demasiado. Ya no hay espacio. El lugar no es grande. Pero no me refería aquí. Estaría en el techo. Cariño, estaría en el techo. La piscina. Y yo un elevador personal. Diga, señor presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está su país? Bien, señor presidente. Me alegro. Hasta luego. Bien, Vasily Petrovich. Escribí resúmenes ejecutivos que describen la situación del país. Veamos. El rojo es sobre la economía y las industrias. El azul, sector energético. El amarillo, es de agricultura. El verde, de política exterior. En el negro están las leyes que debe revisar. El gris, decretos para firmar. Gracias. Sí. ¿Por qué me está mirando de esa manera? ¿Yo no le agrado? Usted es mi número cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!